¿Qué tal queridos suscriptores? Buenas noches. La leyenda que enseguida escucharán está marcada por el dolor, la decepción y la muerte. Esta es la leyenda de la monja de la Catedral de Durango. Comenzamos. Una de las leyendas de terror más conocidas de la capital de Durango es la de una supuesta monja que se aparece en la Catedral, la cual según se cuenta se puede ver como una silueta vestida de blanco en el campanario. Esta historia se ha pasado de generación en generación, lo que ha hecho que varíe en detalles y forma parte de la cultura de esta ciudad. Durante el siglo XIX en México se vivió un momento complicado debido a la intervención francesa que se aproximaba, lo que ocasionó que poco a poco la ciudad de Durango fuera tomada por las tropas francesas. Pese a este caos, una joven de nombre Beatriz, quien según el relato destacaba por su belleza, decidió entregar su vida a Dios e ingresar a un convento local. Sin embargo, el lugar no tardó en cerrar, lo que provocó que Beatriz regresara con sus padres. Lamentablemente, ellos fallecieron durante el avance de las tropas francesas, ocasionando que la joven tuviera que vivir sola durante una temporada cerca de la catedral. Una noche la monja recibió la visita de un soldado francés malherido, quien le imploró por auxilio y resguardo. Al principio Beatriz se negó, pero al verse amenazada por el soldado no tuvo otra opción más que ayudarle. La joven curó y resguardó al soldado durante días, semanas y meses, ocasionando que poco a poco la situación de ambos cambiara, al grado que ellos empezaron a enamorarse y planearon una vida juntos. Lamentablemente, el destino les tenía preparado un rumbo muy distinto. El joven soldado debía regresar junto a su ejército. Esto destrozó a Beatriz, por lo que éste le prometió que volvería para desposarla y hacer realidad sus planes. Tristemente, el soldado francés no pudo cumplir con su promesa y terminó siendo asesinado en batalla. Beatriz nunca supo esta noticia y cada día subía a lo alto de la catedral para esperar el regreso de su amado. Un día el encargado del recinto descubrió el cadáver de Beatriz a los pies de la iglesia. Nunca se supo la causa de su fallecimiento. Algunas personas aseguran que no pudo con su dolor y ella misma terminó con su vida. Otros que un accidente la hizo caer del campanario. Aunque una de las historias que más se conoce es que la mujer creyó ver a su amado. Ella de la emoción tropezó y cayó, muriendo al instante sin poder confesarle a su amado que estaba embarazada. De esta leyenda se desprenden muchísimas teorías. Una de las versiones y la más oscura afirma que con el pasar de los días ella empezó a enloquecer y a tomar rencor hacia su amado, pues empezó a pensar que probablemente solo jugó con sus sentimientos y que se fue con alguien más. Esto además de ideas torcidas que pasaban por su mente todo el tiempo. Pero nunca imaginó que él había muerto en su deber. Esta rabia que ella sentía la hizo renegar de Dios y seguido maldecía a la iglesia por no haber podido vivir su vida plenamente. Esta soberbia no la dejaba ver con claridad y veía con celos a todas las parejas que se unían en matrimonio deseándoles maldiciones y finales tristes. Porque ella consideraba que si ella no pudo ser feliz, nadie más lo sería. Se cuenta que un día no pudo soportar más el dolor y según ella la traición del único hombre al que ella había amado. Así que se colgó en lo alto de la catedral, aunque esto fue ocultado por la religión, pues no era bien visto y significaría un escándalo y controversia para la iglesia. Ella se fue de este mundo maldiciendo a todas las parejas y a su hábito, del cual ya renegaba. Se dice que Dios la castigó y ella no logra descansar en paz, al grado que fue condenada a esperar por siempre a su amado, ya sabiendo que él no le había fallado y en realidad había sido asesinado en combate. Sin duda nada más cruel que pagar de esa forma sin poder descansar y sabiendo que lo que ella creía en vida no era verdad sino producto de su imaginación. Esto tentada tal vez por el mal del diablo quien le aconsejó y arruinó su vida al renegar de sus hábitos y haber vivido maldiciendo dentro de la iglesia. Déjame en los comentarios qué piensas acerca de esta leyenda. Se dice que en ocasiones se logra ver claramente cómo ella permanece ahí esperando probablemente ya sólo el perdón de Dios para poder irse tranquila. Otros aseguran que lo que se logra ver es una monja llena de odio que arruina el amor de las parejas que logran verla. Increíble leyenda, ¿no? Si te gustó el vídeo no olvides apoyarme con tu pulgar arriba y sobre todo suscribiéndote al canal. Aún nos falta mucho para lograr el objetivo y poder seguir llevándote nuestras historias y leyendas. También puedes ayudarme compartiendo este vídeo para que más personas lo vean y puedan seguirnos. Nosotros seguiremos en busca de actividad paranormal. Sin más por añadir, les deseo buenas noches. Hasta la próxima. ¡Gracias!